Son la una de la tarde de este 27 de junio de 2022, comienza a llegar la gente para el torno de relámpago del calvo, están adecuando la cancha y seguimos insistiendo con esta retroascavadora que lleva seis días sin hacer absolutamente nada, pagándole vigilancia, no sigue entrenando el río.